El alcalde habló sobre el caso, dijo que el fallo fue legal pero no justo y emitió un twitter por ahí muy pronto en cuanto conoció la noticia pero el gobernador Miguel Márquez también habló al respecto dijo que es una injusticia contra los leoneses y la afición la resolución del primer tribunal colegiado en materia civil de circuito al fallar a favor de los empresarios Roberto Sermeño y Héctor González Márquez se dijo molesto por la decisión volvió a asegurar lo que ha venido haciendo en los últimos días que el equipo de fútbol no se va del León, el equipo de León vamos a escuchar a Miguel Márquez Es una total injusticia la que se ha cometido para contra los leoneses, para contra la afición ese es el problema de este país todo queda mucho en las formalidades pero los temas de fondo no se resuelven como deben ser entonces yo así, la verdad me apena, me molesta esta decisión no me parece justa, insisto sin embargo, juré respetar la ley así como gobernador y como ciudadano pues respetaré el fallo que han emitido y bueno ya veremos que otras acciones podremos realizar lo que si les puedo decir es que León seguirá jugando en León ¡Gracias! ¡Gracias!